Campeona, Campeona Vaya, venga para acá que está más sombrita rica Rafaela, campana, paty, campana, medicina, campana, de todos los demás, campana Yo quiero probar Me dice la pan Ya puedo Toque role Toque role Toque role Toque role Sabor Pero tú te pueden pachar Dicen que está caliente No, porque está cruda No, ya las metió No, ya en medio está crudita ¿Está cruda? Ajá Hola, Max, usted quiere también Vaya, usted me dice si le gusta o no le gusta, oiga Pero lo voy a enfriar para que no lo voy a empachar, papá Vaya Es que nadie está diciendo sabor, Nayeli No se entere, camarón Nomás estoy diciendo que nadie está diciendo de sabor ¿Qué le dije a ella? ¿Qué le dije a ella? Está un poquito cruda Eso le dije, no le dije, no sirve sabor Vaya, Max, diga a usted si le gustó o no Es que creo que está pendiente también Por lo visto si le gustó a Max Vamos a empezar con usted, Rafaela Anda enojadísima, ese hombre Pero ¿sabes por qué? Es que en realidad no está enojado Él está decepcionado Porque yo sé que esta quesadilla Frustrado Yo sé que esta quesadilla Si el horno hubiera estado como él quería Hubiera estado riquísimo Decepcionado, frustrado Está buena de sabor y todo Pero se siente como que es pan de torta Pan de torta Algo porosa O pan de maris Yo con café me la tomo Ajá Es que la quesadilla La quesadilla No importa La quesadilla La quesadilla es más porosita Y esto está como muy molido Muy fina Y es más mojadita ¿Más la qué? Él compró la harina Ya, está comprado un solo ¿Y qué pasa? Es que ahí está la consistencia de la roja Ah, él, él Ah Se fueron a lo más fácil Un camarón No, camarón Espere, espere Ya vamos a empezar con eso ¿Puedo ir a tomar agua rápido? Pues sí, mire Sí Entonces Me va a disculpar José Cuando vea este video Pero él Obviamente no está Él no está acostumbrado A usar estos hornos Por lo visto, ¿verdad? Sí, así está diciendo Yo le dije a él todavía El horno funciona Pero Por ser horno artesanal Es de tener cuidado Con la temperatura Porque Ellos le dieron fuego Separaron las brasas Y metieron las cosas Y no es así Se le deja como media hora Para que salga lo caliente Y después cuando está Menos caliente Ahí es cuando se mete La quesadilla En la quesadilla La temperatura No tiene que estar tan alta Tiene que ser un poco bajita Porque si no se arrebata Así como está eso Entonces Yo no sé Por qué se precipitaron Tanto a meter las cosas No sé quién les dijo Dice Pei Que le dijo todavía Todavía no está listo Porque está muy caliente Porque Pei sí sabe usarlo Pero metieron las quesadillas Arrebatadas Porque solo de arriba Se cocieron Y abajo Nada Entonces Ni modo Lástima por las quesadillas Porque si van a estar ricas Pero Ahora vamos con la Alejandra Ese budín Está pasando lo mismo Que le ha pasado A la quesadilla Que de abajo Va a estar completamente crudo Y peor que lo de abajo Va a ser lo de arriba O sea que eso va a estar Crudo Crudo Ajá Están quemadas Todavía tiene solución Porque si espera Que ese horno Le pase la temperatura Alta Y lo vuelve a meter Le va a quedar bien Y hasta le puede dar vuelta Y le va a quedar bien siempre Porque no está todavía Arruinado y todo Pero si es que ella Se la piensa Se le ilumina Se le ilumina Pero ahorita anda descuadradísima Sí, ahí dijo que comprará cosas Que sí Anda descuadradísima Vaya Y ahora vamos A ese nano Camarón Nano Qué vergüenza de hombre Y sabe que es el colmo No sé quién le dijo Que con esa Royal Lo que sea que le echa Dice que se va a endurar ¿Quién creen que hizo? Llevó la bolsita Le echó el gran montón arriba Y no la batió La dejó arriba Encima La dejó Ni siquiera la movió La mistió Para Arroyal Vas a ver Le echó la masa Para los tamales Nada Eso no sirve Le echó para los tamales Le echó bolsa Le va a mano Y ahí para feír Le volteó a echar otra bolsa Y eso que dice Pey Que hizo Y tiene razón Porque mire Dice que ya le había echado queso Iba a la refri Iba a agarrar otro Pegostón de queso Y ni siquiera lo deshizo Si mirá Me salió un pedazo A mí de queso Así ve Pero el ayudante El ayudante que tiene De una sola vez Agarra así con la mano Y le tira Así lo hizo Así lo hizo La primera Y supuestamente le dijo Que ayudarle Iba a enseñarle Te voy a enseñar Te voy a enseñarle No sirve No sirve No tienes eso ahí No No, hombre Va a creer No está tirando eso ¿Qué se deshacen? Mucho queso ¿Y por qué? ¿Por qué se deshacen? No sé Como que hagas Por mucho queso Que le echamos Mucho queso Lo que estás haciendo Hay un solo ensastre No, hombre Ni se lo manda a decir Seria, vamos Ya, vamos Siempre voy a enseñar Después de que nos venimos Volvamos a meter el pan Y no le doy vuelta ni nada Y ahorita lo llevo otra vez Pero de lo mismo Aquí o ya Sí, acá no me he hecho Bueno, es algo que yo Me estoy haciendo pan No, no, para que me esté gustando Oh, wow No, no Qué apete Esto no es el barrio Solo bueno Esto es la presentación Vamos A ver Chele muchacho Yo quiero ir a ver eso ¿Qué andas? ¿Cómo estamos aquí Con las enchiladas? Estaba aquí Eso es julio Esa, no dije Que le toque nada Julio Lo suyo Lo suyo Mira, me está mal Pero ya no lo tengo Para dos Vaya, gracias a Dios Vamos a deselar Desde el Armando Porque está haciendo El que entendió Entendió Decile Decile a Armando Que está mejor Tu masa Que la que está haciendo Las enchiladas Que habla Chele 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 ¿Cómo vamos? Chele ¿Qué está el pato ya cocinado? Hachis Pueño Para ti Ya la agarró todo Para la jéssica ¿En serio? Y en serio De verdad Chele Esto no se llama Gallina asada Llamas Pato ahumado Me ofende Me ofende Me ofende Pato no Pata hija Además que bueno Además que bueno Son las únicas patas Que está aquí En el canal Si es el lado Para enfrente O el otro lado Para enfrente La del seco Ya la van a probar Esta La del seco ¿Qué? Ja ¿Qué va? ¿Qué va? Esa no Ah 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 Hija no se quiere enfermar Vote eso hija Además que esta cruda Está más salada que yo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Y quién dio? Permítame Permítame Bueno en la campana En la campana Vamos a ver varios En la campana Esto es El bolado de chugar El bolado de chugar No es de Lulo Ah el de Lulo El chilate Es que siempre El chilate siempre Ya está cocinado Ya está listo Tal vez la primera vez No me serví la boca Ay 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 Ah no ve que no está ¿Lo probaste? ¿Cómo que es lo mismo que te dije? ¿Para que sí? ¿No? ¿A dónde pongo la cuchara? Aquí Así No 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 me gustó Está feliz Lo siento He probado Mejores Dígale El chilate Ah El chilate Según chilate De un chilate Un pato humado Un pato humado Un pato humado Ríjase de eso ¿Y ese pato humado Nadie le faltó Es que es el estacionamiento Se lo votaron Desapareció Desapareció Nadie sabe Nadie supo ¿Qué cree que no se llama eso Desperdicio de carne De gallina ¿Cuánto cuesta ¿Qué cuesta? 12 dólares Es riquísimo Y dejó Que la pague A vos que te la pague No a usted A mí no Y es el softball Chiquito Hoy Oye chav Esta gallina Está como la gladi Hueca de adentro Sin órgano Sentadita ¿Qué dio miedo? Sentadita ¿Saben a qué me acuerda Esa gallina Mucha ¿A quién? ¿A quién? No, nadie A un amigo De una amiga Ya sabe El amigo De la ¿Está entendido? El amigo De la No, pues no saben No saben El imaginario Así decía que era Así era Ajá Hueco Hueco Y también De aquí Ajá Mire Ya va a ver Mire Y el otro Así Hueco 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 Por dentro Era hueco Por dentro Así era Hueco Y así como tiene las alas Medias cutas Así Es que de dos maneras Le parecía A ver Te parece Fíjese Ya había Ya había Ya había Regresado Y iba a hacer La normal Pero ya no Digo Chele Se supone De que ¿Qué? ¿Qué está haciendo Con la gallina? Ajá 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 Esos son posiciones Por el lucha ¿Cómo la vas a...? De la camasutra Eso Ajá Ajá Nada, nada, nada No entendí Eso se me lo entendí No, no Cuál No, no No, chele Camarón Tiesto Está eso Soplele más, chele Soplele ¿Y cómo quiere que aguado esté? No, no aguado No, no Aguado quiere que sea Chele ¿Cómo le vas a dar vueltas De este lado? ¿Qué querés? ¿Cómo le vas a hacer De este lado? ¿De la mano? No, no chiquito No, si querés no Porque va a durar Estaba bastante comida aquí Ay, están alivando a Nelly ¿A quién? De la Nelly De la Nelly De la Nelly también, pues Mirá, Nelly No te vayas a pasar De lista, hija Ey, Julito Julito Ey, Johanna ¿Qué estás abriendo El hoyo ahí, pues ¿Qué? ¿Qué es la Nelly? No sé si ahí El ruido que Hoy la máquina de aquí Ah, a Chuy le dijeron Que la fuera de la Nelly Pero ahí hay mucha agua Para que le eche una tierra encima Pérez Pérez Ah, sacaron agua Ah, sacaron agua Ah, ah Porque el baño Lo van a hacer Allá por donde la Silvia Ajá Y el hoyo lo hicieron hasta aquí Porque le dijeron que aquí Ahí era lo ideal para Que allá donde tiene peña No le dijeron C'mon 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 ¡Gracias!